Más de nada puse, estás amagado tú, hombre, hey Como es más que tú seas, no me quiero ir contigo, yo perdió tu luz Más de nada, no me quiero ir contigo, yo perdió tu luz Más de nada, no me quiero ir contigo, yo perdió tu luz ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Quién ha sido? 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿qué? Sí, es mi abuelo. Y que tu ropa se conjunta con mi ropa, que tus labios se amiguen. Y que tu cuerpo se entremeja con mis manos, en tu cuerpo la tengo Apláceme y no me digas que esta noche ya no aportes Porque la cosa no te aportes a los niños Encargue a mi, esa locura que me hace de a mi sentir como un pez fuera de la bonita Y abráceme y no me digas que esta noche ya no aportes Nunca más Que quiero dormir contigo, que no despierte el alma Que quiero, Maritana Que quiero, Maritana ¡Suscríbete al canal!